Mi nombre es Alexis Wu, en este momento, hablando, interactuando con el amigo o colega de hace muchos años, Luis Barzarte, gran amigo y una persona que compartió con nosotros, cuando digo con nosotros, con mi hermano, porque estamos en los espacios de la Casa Mandela. Mira Luis, vamos a hablar, a disertar más que todo, sobre lo que es la literatura y el por qué yo llegué a esto. Cuando digo yo, llegué a esto, los que hacemos un poco de literatura, a veces, ayer pensaba en uno de esos de mis trotes, de quiénes somos los que hacemos literatura. Pues yo dije unos grandes tontos y unos grandes ilusos, porque no terminamos teniendo dinero. Y antier estaba leyendo a Baudelier, a Charles Baudelier, Baudelier tampoco tuvo. Y cuando tuvo, pues, fue efímero. Y si nos vamos a la historia de García Márquez, García Márquez, que lo leí también hace poco su historia, García Márquez pasó también muchas, cuando vivió en Caracas, entre el 61 y creo que en el año 61. Pero es otro tipo de riqueza, porque no solamente la materia. No, no, por eso es que te digo, no, no. Aquí tengo yo mi libro y te voy a leer ahora el prólogo de mi libro, el por qué uno termina siendo rico, porque la riqueza a veces no es, llamémosle material, sino, ni siquiera intelectual, sino de paz mental. Y cuando tú tienes paz mental, entonces ya puedes decir que eres rico. La fuerza se abre. Claro, claro, es más que todo eso. ¿Por qué tengo este libro acá, Luis? Porque un amigo también, estamos en anécdotas. Ahora cuando fui donde, un amigo, cuando digo un amigo, un muchacho, amigo, hijo de un amigo mío, él me dice, estamos hablando, y entre chiste y chiste, él me dice, lo más viral. Entonces yo le digo, tú sabes, entonces hablamos de lo que era lo más viral para él, en el concepto de él y que es lo más viral para mí. Le enseñé mi teléfono y le dije, yo soy nuevo en esto. Porque hace 10 años, 20 años, esto no existía en este formato. Y eso, tú te manejas en esos términos, es más viral. Y le fui a la anécdota de que mi Google, mi primer Google, le digo, ¿tú crees cuál fue mi primer Google? Entonces le hablé del almanaque mundial. Esto venía anual, almanaque mundial, y por eso te saqué este, 1978. Esto es una joya, porque aquí están los datos de todo anualizado. Este era nuestro Google, lo comprábamos y luchábamos por tenerlo. Pero hay una cosa, Alex, si antes había más pasión que ahora. Ahora como que todo el mundo se echa la cola con el Google, como que no hay esa pasión como tuvo uno, como aprendió. Claro. Las pasiones copian y pegan, se copian de las... Sí. En cambio ahorita, antes aprendíamos como debía ser. Claro, es verdad. Ahora, pero esto cimentaba. Este era el Google, tú te ibas y buscabas los países, país por país. Aquí, vean, aquí está Bolivia, buscaba los récords mundiales. Este era nuestro Google. Sí. Seguido por las revistas. Estaba la revista esta Billiken, que venía de Argentina. No sé si la llegaste, si la verías. Sí, sí, sí. Ella era, la vendían donde Nino Morros. La famosa mecánica popular. La mecánica popular, el Reader Dijez, ¿te acuerdas del Reader Dijez? Que era de Estados Unidos. Y también le hablé al amigo mío en esta anécdota de lo que es Estefanía. Estefanía, la novelita de esa vaquera. Nuestro Google se manejaba de esa manera. Y si queríamos ver cómics, venían los suplementos de Superman, El Águila Solitaria, Juan Sin Miedo, Calimán. Ese era nuestro Google. Y eso era lo viral. La información te llegaba con dos y tres días y uno la veía como nueva a veces. Porque lo viral es una copia de la salud. Porque siempre lo viral es como una virosis. Claro, claro. Se hagan de la salud, se hagan de la informática. Exacto. ¿Qué hacía uno para estar medio informado? Pues agarraba y se ponía a la hora que se podía la voz de los Estados Unidos, que esa era hasta las 11 de la mañana, desde las 6 hasta las 11 y en la noche. O si no, las radios de las Antillas neerlandesas. Ese era nuestro Google. Y fíjate, ese insólito universo que nos enseñó el maestro Porfirio Torres. Ah, bueno. Y el insólito universo que... Sí, como 6.000 programas. Claro, claro. Entonces, ese era nuestro Google. Hoy día tenemos un Google y ya llegamos, gracias a Dios, a esto. A esto que es la tecnología que limita, porque sí, nos hace a veces esclavo de texto. Nos hace esclavo y tenemos que actualizarnos. Ya estoy haciendo TikTok, pero nos hace esclavo y nos quita lectura. Porque la lectura es lo que realmente nos cimenta como personas. Y nos crea una imaginación que poca gente tiene ahora. Sí. Imaginación. Ya casi la gente no imagina nada porque todos se lo dan. Todos se lo dan. Antes imaginábamos. Antes de ir al río salía un cuento. Sí. Hoy día de ir al río sale, ah, bueno, tengo Google, tengo Internet, no tengo... Entonces, somos esclavos de estos aparatos. Entonces, ¿cuándo comienzan? De estos aparatos. Supongo, ¿de la escuela o del liceo? En este mundo de la literatura, de leer, de escribir. Mira, yo hice mi primer escrito raro, llamémosle así, en cuarto año. O tercer año, no recuerdo. Agarré una agenda de Billiken e hice un escrito que hasta no salió tan malo, pero como todo eso se pierde porque era en papel, era un escrito que podía ser rescatable de ciertas cuestiones. De ahí para adelante, sí, sí leí bastante. Gracias a mi madre que nos dio la posibilidad de leer. Ella, las tertulias eran acá. Aquí veíamos a las cinco de la tarde el zorro. En su corse, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Venían los muchachos de otro lado a ver el zorro. Aquí había un muro, en ese muro se sentaban. Y bueno, pero a la par de eso, nos compraba un diccionario, nos compró un diccionario, y en ese diccionario hacíamos como, se iba también la luz. Claro, es una infancia muy nutrida, ¿verdad? Cuando se iba la luz, a veces, o antes de irse la luz, agarraba, aquí trabajaba una señora, una muchacha, que hasta las muchachas la metíamos en ese juego. Ella era la juez entre quien sabía más palabras del diccionario, entre mi hermano y yo, y hasta mamá también. Y esos eran los juegos tan sanos que había. Bueno, ¿dónde surge el primer escrito? Pero el primer escrito, ¿cómo lo pudieras tú ubicar? ¿Por ejemplo, que ya te tomaran en serio? Porque a veces uno escribe para... Ah, no, cuando me toman en serio, no, no, pasaron años. Yo después escribí a máquina, a máquina. Muchos se perdieron, muchos poemas. Empecé con poesía, cuando empezaron las computadoras después, esa computadora también se borró. ¿Cuándo me toman en serio? Bueno, me toman en serio por primera vez un amigo, que tú quizás lo conociste, o quizás oíste hablar de él, que era Ramiro Gutiérrez, no sé. Él era de Valera, pero él vivía en Mérida, vivió muchos años en el exterior, y estudió conmigo comunicación social entre el año 2002 y 2006. Y Ramiro se graduó y salió, fue, ¿qué te digo yo? Pero trabajó en los Andes, por eso es que te digo, mucha gente debió ver las notas escritas de Ramiro Gutiérrez. Bueno, Ramiro en el año 2002 me dice, concha, la lección, yo noto que tú escribes. Eso fue en una tertulia que estábamos allá en Mérida, ¿no? Estábamos en una cuestión que se llama, él vivía cerca de donde estudiábamos, que era allá donde la sede de la UNICA, cerca de las heroínas, y había un sitio que se llama, o lo hay todavía, el Ramiral. En el Ramiral había una tasca donde nos íbamos a hablar. Entonces yo le digo, sí, yo tengo unos escritos, ¿y qué posibilidades hay de que me los leas? Los leyó, se interesó, y a los días me dice, Alexis, esto es rescatable, esto es rescatable. Se lo di a unos amigos, y los amigos me dijeron que es rescatable. ¿Y de qué trata el libro? Este libro fue un primer, esto es del 2002, por eso es que estamos hablando, trata de poesía en principio, tiene varios poemas, y ya vamos a ver por qué estamos hablando de él, y por qué vamos a hablar de otros. Este libro, pues, tiene poesía y tiene cuento, tiene poesía y tiene un cuento que se llama Memorias de un Hombre Equivocado, que salió de una historia de aquí, muy boconesa, mucha gente lo ha leído, le ha gustado mucho, y bueno, ah, bueno, para rescatar esto, la portada, me dice Ramiro, ¿qué portada le vamos a poner? Él mismo me dio la idea, me dijo, vámonos para donde un amigo, Omar Cerrada, que era un pintor allá, a ver si él me da un cuadro. Resulta que nos fuimos, un sábado a las 12 del mediodía, y estaba Omar Cerrada, que era un muy buen pintor, y me dio este cuadro para ponerlo en la carátula. ¿Qué más te digo del libro? Pues pasan 21 años, sigo escribiendo, pero a la par, bueno, uno se mete en muchas cosas, estudiar, estudiar, termino comunicación social, me dice un amigo mío, cuando yo digo que no voy a estudiar más, yo digo, no voy a estudiar más, ¿Tienes tres profesiones? Sí, en el 2006, yo digo, no voy a estudiar, ya estoy cansado, y ahorita lo dije también, no quiero, ya, ya, para qué, entonces me dice, y lo voy a decir, porque si lo puede decir, Santiago Sánchez, un profesor que trabajaba conmigo, me dice, Alexis, pues en Mérida van a dar derecho, van a dar derecho, que yo no sé qué, vamos a estudiar, que eso lo vi, yo no sé qué, no, Santiago, yo no, resulta que me convenció, a todas estas, fui con él, y quedé, y fueron seis años de estudio, siete años, de entre 2006 y 2013, son siete años, y logré salir de abogado, con mi amigo, gran amigo Aldo Arriaga, salimos en la primera, promoción de la ULA, de Derecho Interactivo, de la Universidad de los Andes, entonces, qué te digo yo, eso me, no por la, además que trabajaba en educación, lo importante, disculpo que te ataje, lo importante de tus profesiones, que son afines, porque el periodismo, la docencia, y tiene mucho que ver, claro, y trabajando, pues yo trabajaba en San Miguel, pagaba a veces, pagaba, cuando se podía pagar, yo pagaba, te lo digo, pagué para estudiar en la, para hacer la maestría, pagué a una persona, que iba por mí, para hacer, estudiar comunicación social, yo pagaba, para que otra persona, me hiciera la suplencia, y en Derecho, que no era muchas veces, pero también lo hacía, y mucho, y eso se, estamos hablando, es de escritura, pero el por qué, pasaron tantos años, escribí ciertas cositas, hasta que me decidí, escribir hace dos años, otro libro que va a salir, y que, gracias a Dios, la, la editorial sultana, del lago de Maracaibo, de Luis Peroso, Luis Briseño Peroso, lo va a sacar, ¿cómo se llama este primero, que me enseñaste? este se llama, poesía vernácula, para un pasado utópico, ah bueno, vamos aquí Luis, vamos aquí a lo que te dije, el por qué, uno a veces es rico, y termina, bueno, porque en el prólogo, yo escribo esto, en el prólogo del libro, este, este, bueno, este prólogo, no era necesariamente el prólogo, era un poema, que llevé, después dije, no, esto no va a ser poema, esto lo vamos a escribir, como un prólogo, entonces escribí esto, para sentarme a escribir, bastó reencontrarme, con lo que soy, volver a ser, a ser, ese atormentado hombre, que de soja margaritas, en cualquier lejanía, volver a ser el infante, a tercio pelado, bueno, de mis poemas, pero lo importante aquí es esto, ese soy yo, el poeta latente, el dromedario cansado, el utópico estudiante, de tantos quehaceros, ahí hablamos de la utopía, que titula al libro, ese eterno adorador, de la Mérida señorial, aquí estoy vestido, el tour enamoradísimo, que me ofrece este momento, como rindiéndole culto, a la soledad, escribo estas letras, con más paz interior, que cualquier gobernante de turno, aquí estoy transgrediendo, la ley, y la formalidad, para ser yo, carajo digo, no hay felicidad mayor, que ser uno mismo, por estar aquí, en la lejanía de mi cuarto, para otros, su cuarto, es la cercanía total, me siento poeta. Alex, en qué momento te inspiras más, porque mucha gente dice, que en la madrugada, se le viene la idea, en qué momento, te has inspirado tú, por escribir. Bueno, lo primero, no hay que obligarse a escribir, esto escrito por mí, no parece mío, todo lo que está ahí, tú lo agarras, ya cuando uno lo ve allá, como el que ve un televisor, ya eso no es suyo, ya eso no es mío, y cuando escribí yo esto, y cómo lo hice, es lo primero que te puedo decir, cómo hice yo esto, no sé, lo que sí, cómo me inspiro, bueno, cuando, cuando hay momentos, redundemos con esto, la inspiración de escribir, no es que, a veces me pongo a escribir, escribo, cuando es un cuento, y eso que escribo, admite, modificaciones, cuando lo veo, digo, esto no es así, esto es así, ¿y quién te ha corregido esos libros? Por decir esto, me lo corrigió Ramiro, personas de acá, Bocono, puedo nombrar un amigo, Isidro González, ¿conoce a Isidro? Claro, Isidro lo leyó en esa época, no recuerdo más personas, el que viene, sí, yo lo envío a la editorial, y cuando me contesta la persona, me dice que eso fue a un comité de lectores, significa que lo leen un comité de lectores, que están capacitados para eso, no sé quiénes son, y hasta aquí tengo la respuesta, y tengo la respuesta ahí del editor, entonces, Pero eso es bueno, porque uno tiene que mandarse a corregir en cosas, o sea, uno puede tener mucho la creatividad, pero siempre es bueno, o sea, como que, revisa mente, digo, el programa, o mi programa, pero los libros, por ejemplo, rey me sabe este libro, ¿cómo está este? Porque es importante saber, ¿cómo uno lo sabe todo? Es importante... Yo como escritor, primero, ahí lo digo, yo no, bueno, el prólogo lo dice, voy a, el prólogo da muchas respuestas, del por qué, yo todavía no me siento escritor, ni me siento poeta, entonces, el prólogo cuando lo escribí, pero estas líneas no son para intentar realizar un ensayo, son para presentar parte de mi poesía, por lo tanto, me perdonan, o perdónenme mis desmedros gramaticales, que son muchos, y hasta mi poca elegancia poética, ¿qué les puedo decir? Señores, soy un adorador de las letras, pero eso no me hace letrado, te lo repito, eso no me hace letrado, más bien soy un iletrado intentando sobornar a la poesía y a la narrativa, para que me den una pequeñísima oportunidad de mostrar mis virtudes y mis errores, heme pues aquí intentando escribir mis poemas y mis cuentos, aquí estoy robándoles a los poetas un pequeño fragmento de su vida, porque la vida es un poema, entonces, ser escritor para mí, no es que, no me condiciona a que quiero ser bueno, yo creo que con lo que yo dejé va para la posteridad, y algunos dirán que soy malo, y también se les des bienvenido, ya yo entendí eso, no quisiera ser ese escritor, o ese poeta, que mira que todo tiene que ser bueno, yo creo que a muchos le va a gustar, y a muchos no le va a gustar, entonces, esa es la libertad hasta de leer, fíjate, ¿y cómo te sientes tú escribiendo, cuando dices, por ejemplo, escribir esto, cuando tú estás dando clases, en tu profesión como periodista, como abogado, ¿cómo te sientes Alexis con tres profesiones, porque no es fácil llegar a tres profesiones? No, pues yo te digo, mira, la sinceridad, primero como educador, estoy jubilado, pudiera volver, sí, pero si yo llego a volver a dar clase, tiene que ser a nivel universitario, no, no, en media, porque no es por otra cosa, pero es el desgaste físico, ya estoy pisando los, tengo 59, voy a 60, entonces, ya, 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 hay muchas cosas que ya hice, y trabajé 25 años en educación, y ya, ese es mucho cansante, con el periodismo, lo hago, a mi manera, saco unos juridictics, algún día volveré a la radio, con el deporte, porque me gusta mucho el deporte, y creo que tengo la capacidad de producir programas deportivos, de calidad, en cualquier parte, tuve la oportunidad, que no lo voy a decir, de estar en Mérida, de, practicar fútbol en Estudiantes de Mérida, por, 22 días, que es uno de mis cuentos que viene, fui entrenándome, es una historia que el que la lea se da cuenta, que sí entrené con Estudiantes de Mérida, y que quizás soy uno de los pocos, o con ese, que ha entrenado en un equipo profesional, conocí a Simón Santurnino, y que fue el que, a través de, de, de dos goles, en una cancha de recocha, me dijo que si quería entrenar, estuve con Estudiantes, estuve con, con Ildemaro Fernández, con el Tiburón García, con Ancheta, con varios de ellos, entonces, eh, eso también, fue parte de, de mi vida, ¿no? Ahora, el, el periodismo, pues, hoy día, pues, hago hasta TikTok, estoy haciendo TikTok, pero fíjate, una cosa se une con otra, son de derecho, ahí, ahí están saliendo TikTok, de jurídicos, los juridics, que salen en Rumba Brava, y voy a hacer mención, son jurídicas, son, eh, cuestiones jurídicas, eh, decir, derecho civil, derecho laboral, derecho, derecho sucesoral, y no es que yo sea uno de los mejores abogados del mundo, pues, tengo mucho que aprender, yo me gradué viejo, y tengo que ser muy claro, con, con, con las personas, aunque sí, aprendí muchas cosas, por lo menos, eh, me gusta mucho el derecho romano, el latinismo, y eso, pudiera algún día, volver a dar clases, si pagaran bien, en una universidad, problema está, yo fui a la UNEDES, la otra vez que tuve la oportunidad, me ofrecieron trabajo, pero resulta que no me da ni para el pasaje, entonces, no, no voy a, a ir a Guanare, a trabajar en una universidad, y decir que soy profesor universitario, donde, no puedo ni costearme, el, el pasaje. Fíjate, al final, tú sigues siendo educador, porque estás educando, para traerlo. Claro, claro, yo sigo siendo educador, que ya no es con biología, porque ya la biología, mucha, no es que se olvida, pero, pero uno tiene que rebobinar, lo, lo que tiene en la mente. Alex, ese, consejo no pido yo, pero sí que, esa, esa recomendación a los chamos, que les gusta la literatura, que, que les recomendarías tú, a los que están iniciando ahorita, porque hay chamos, que en esta época, pues les puede gustar la literatura, escribirte. Claro, ¿qué les recomendaría? Lo primero es, bajar un poco el uso de esto, si logran escapar a esto, van a producir, ciertos textos, y si no, que lo produzcan acá, pero en una computadora, como sea, la historia está, si leemos a García Márquez, García Márquez en el olor de la guayaba, que es un libro que no es de él, sino es un libro de Plinio Apuleyo Mendoza, ¿una recopilación? No, Plinio Apuleyo fue el amigo de él, que vivió con él en Caracas, un periodista y abogado colombiano, y le hizo un libro, de una entrevista a García Márquez, que se llama el olor de la guayaba, entonces, en el olor de la guayaba, se desnuda la personalidad de García Márquez, García Márquez escribía, primero a mano, le costó mucho pasar, esto fue muy amigo de Domingo Miliani, claro, entonces, en el olor de la guayaba, pues, él se descubre, como le costó mucho pasar, de escribir a mano, a máquina, era ya un avance, era como andar, en tren, de esos trenes, de que echaban humo, a pasar a un tren, de los modernos japoneses, tren bala, ajá, entonces, eso le pasó hasta García Márquez, y, y, y bueno, Plinio Apuleyo, le desnuda la personalidad, de que, de que García Márquez, fue muy amigo de Fidel Castro, eso hay que hacer, y, y él le enviaba a Fidel, los bocetos de, que él escribía, para que, Fidel se los leyera. Fíjate, y, 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 y lean lo que quieran, primero, fíjate, no es que yo sea un gran lector, porque tampoco, pero sí he tenido la oportunidad, yo en mi juventud leí Moby Dick, y la gente dirá, es una comiquita, Moby Dick es un libro de Herman Merville, creo, de 500 páginas, que hay que echarle pichón, porque es una obra muy grande, el mismo Quijote, quien lee el Quijote ya sabe lo que pensó Cervantes, que dicen que es la obra más traducida a mayor cantidad de idioma, hay muchos libros que te van cimentando, la metamorfosis de Frank Kafka, la historia de Gregorio Sanzas, todo eso te va cimentando, no importa que sean de allá, no importa que sean sudamericanos, lo que sí les voy a recomendar, si es por consejo que no se deben dar, que tú dices, es que nunca comiencen con Rayuela de Cortázar, porque el que comienza con Rayuela nunca va a leer, porque esa es la antinovela, no se entiende nada, no se entiende nada. Bueno Alexi, háblanos un poco, ya casi culminando, de la última creación que estás haciendo, la última no, la recién. Ah, la que viene, porque no, ya viene el otro, ya lo estoy trabajando, y eso es lo que, fíjate, en estos días, vienen relatos desorbitados que me va a publicar a partir de creo que el 22, porque ya me dio fecha el editor, de febrero del 2024. ¿Y por qué ese nombre? ¿Dónde saca ese nombre? Porque son relatos inconexos, inconexos es porque son, eso lo han estudiado mucho, y realidades, la misma, inconexiones hacen que sean desorbitados, ¿por qué son desorbitados? Porque hay dos relatos que los hice para un concurso de, que pidieron ahí, los envié ahí, que eran relatos un poco abstractos y hasta bonitos, porque a mucha gente que lo ha leído le ha gustado, que sobre historias del espejo y todo esto con espejo. Y hay una historia, cuando fui a La Habana, hay como dos o tres historias de mías, de vivencias en La Habana, que son reales e irreales. Hay una historia que se va, hay historias de acá, de Boconó, hay una que se llama Vino el Papa, que comienza aquí y termina en Mérida. Hay una que, la historia esa de que estuve, que practiqué con estudiantes de Mérida, que se llama, algo así como Deseos de un Futbolista, algo así, por ahí el título no recuerdo. Hay historia de, una de Nicho, dice, que sale del cuento, del ver a Nicho, todo el mundo conoció a Nicho aquí en Boconó. Bueno, y hay una de Neryo, hay una de Neryo, hay una de Neryo. Neryo era de San Rafael. Neryo era de la fila del Pampanito. Ah, pero vivió por ahí. Y vivió por ahí, y dejó una hija, una de Neryo. Incluso Neryo tenía rasgos europeos, yo vi una foto de San Rafael. Neryo era ojos azules, y tenía algo que lo escribo, Neryo hablaba con el presidente de los Estados Unidos, que es algo que no hemos hecho nosotros. Incluso el celular lo inventaba él. Claro, el señor presidente, el señor Richard le decía, ¿cómo estamos? Washington, Washington. Washington aquí, bueno. Son historias muy bonitas. Muy buenas, muy nuestras. Muy bonitas, y eso está en el libro. Y qué más hay en relatos, por eso es que son inconexos. Son inconexos. Y desorbitados porque no tienen órbita. Hay una historia en Maracay, una ida de Maracay. Cuando vino Humberto Eco, tuve la oportunidad de estar en una conferencia de Humberto Eco, en que Humberto Eco pasa una rabia prácticamente, no conmigo, pero, porque yo, cuando fue acá a firmar autógrafos, yo tenía un libro en mis manos, pero no era un libro de él. Tenía el canto general de Neruda, y dijo, y Ana sana Pablo Neruda, dijo. Y lo firmó y rasgó el libro, que quedó una rasgadura en tinta verde. Fíjate, ahora que estamos en esta época, ¿no te ha ocurrido la idea de hacerlo, esto que tú estás haciendo en papel, hacerlo en audiolibro? Tú que eres comunicador, ¿no te ha ocurrido? Es que lo hace, la editorial lo va a hacer. En los libros de mi hermano ya están en audiolibro. La misma, eso no lo hago yo. La editorial lo hace, y lo hace en digital también. O sea, mi libro, el próximo libro va a salir, el que lo quiera en físico, en físico va a estar. El que lo quiera en digital va a estar, y en audiolibro también. En audiolibro también. Y bueno, eso va a ser para el 22 de febrero. Y próximamente creo que estoy trabajando otro, que se va a llamar Poemas del Entremuro. Lo único que tengo el título y como 10 o 15 poemas. La literatura es muy bonita. El que le gusta, vive los placeres en la literatura. Es como se dice, yo creo que, y lo están, sale mucho en las redes. Entonces, ningún ladrón roba un libro. Roban dinero, te roban retrovisores. Pero ¿quién se roba un libro? Entonces, solamente la gente que tiene paz interior se puede robar un libro. No, y el libro te da libertad, se da libertad de criterio. Claro. Y te hace no ser autómata. Porque es que ahorita, eso sí hay demasiadas personas casi autómatas. Es lo que le dicen. Tírate por una peña y se tira. No hay capacidad de pensamiento. Y el libro te da la libertad de decir, yo quiero o no quiero. Yo puedo o no puedo. De decidir. De decidir. De preguntarse. De preguntarse. De dudar. De la duda. La duda es algo que, la duda generó el conocimiento. La duda generó el conocimiento. Siempre hay que dudar. Claro. A veces cae mal, pero hay que dudarse. Y eso es lo que en Derecho se llama presunciones. Las presunciones son que a partir de una duda se va a generar algo conocido. Un debate. Un debate. ¿Usted me dice para...? No, pues muy amena la conversación. Y para las próximas estarás invitado para... Invitado no, tú invítame a mí. Y si yo hago un programa, te voy a invitar. Claro, para que tengas el libro ya físico. Claro. Claro, porque es muy extenso la literatura. Claro, la literatura es demasiado extenso. Pero para ellos son los medios. No, y podemos hablar de literatura porque... Te lo digo con sinceridad. A mí me ponen a hablar de biología y esto me aburre. Pero me ponen a hablar de literatura... Cinco horas. Exactamente. Bueno, así es. Bueno, agradecido Luis y... Bueno, muchas gracias. Seguimos. Seguimos de la literatura. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Bienvenidos. CC por Antarctica Films Argentina